Hoy, en el Día de los Municipios de América, saludamos a Rosa, José, Mariana, Luisa, pero también a Francisco, Pedro, y a través de ellos, a todos y cada uno de los servidores municipales de la capital y el interior del departamento. ¡Feliz día! Intendencia Departamental de Rivera. Juntos, construimos futuro. ¡Feliz día!